¡Los senderos! Mezclando para ustedes, Luis Alonso Que soy un vagabundo, dijeron, para que me de cara Él no puede ofrecerte nada, él no tiene nada, no tiene nada Y si te canso esas palabras, fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio, sabía que tú me querías Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nada Y solo naufragando pude continuar Pidiendo salvavidas que venga a buscar Un hombre que se muere sin tener razón Que su único tesoro fue su corazón Que su único pecado fue brindar amor Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve suerte de tener riqueza Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Siempre ese cariño, gracias a la gente Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nada Y solo una frase que pude continuar De continuar Luis Alonso el DJ, atropellando a los enfermos Sueño, y siempre sueño Y anoche, soñé contigo Soñé una cosa bonita De corazón te lo digo Soñé una cosa bonita De corazón te lo digo Para ti Jessica, con cariño, allá en Venezuela Y cuando me desperté Ay, qué tristeza mía Y cuando me desperté Ay, qué tristeza mía Al ver lo que había soñado No era verdad y no mentira Al ver lo que había soñado No era verdad y no mentira El fin de mi vida Será soñar y soñar Porque sé que entre mis brazos No te estrecharé jamás Porque sé que entre mis brazos No te estrecharé jamás Por quererte estoy sufriendo Dolorosas decepciones Por no verte estoy sintiendo Se mueren mis ilusiones Vas por este gran cariño Duele mucho mi tortura Y llorando como un niño Viviré mis desventuras Y llorando como un niño Viviré mis desventuras No hallaré nunca el consuelo De tu amor amada mía Nunca alcanzaré tu cielo Para mi melancolía La alombra de tu ternura No vendrá nunca en mi nido Mil veces la sepultura A la angustia de tu olvido Mil veces la sepultura A la angustia de tu olvido Ya estaba para que bailen y vocen Todos mis amores Con sentimiento ecuatoriano DJ Luis Alonso A los imitadores Cada día que pasa Cada hora un minuto Yo siento que te amo Y te amo mucho más Y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Ni santo en ningún templo Que impida que te diga Te quiero, te quiero Que impida que te diga Te quiero, te quiero ¡Ay qué rico! ¡Sentimiento! Amor Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Desde San Juan de Manta Luis el DJ Desde Venezuela para Ecuador Un saludo muy especial A la familia Palacios Allá en Pintihuací, Calderón Y en Manta, Lomelo y Delgado Y toda su distinguida familia ¡Salud! Ven, ven, ven Vengo a decirte Que te estoy queriendo Desde el momento En que te conocí Que tus recuerdos Me están consumiendo Y no te alejas De mi frenesí Si tú me amaras Como yo te adoro Si comprendieras Mi ciega pasión Serías de mi alma El más rico tesoro Serías la dueña De mi corazón Serías de mi alma El más rico tesoro Serías la dueña De mi corazón Si corresponde Si correspondes amorosamente Y tu cariño Y tu cariño sea solo de mí Me juraré por Dios sinceramente Que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma Y mis promesas Y mis promesas se harán realidad Dame tu amor en mi vida Dame calma Que no se espera la felicidad Y para mi gente DJ Luis Alonso Me divorciaré ahí para descansar La vida de casado ya me está cansando Mi suedra no me quiere Mis cuñadas tampoco Que soy un enemigo Comenta mi suedro Pobre de mí Ay con mi suerte La vida de cosas Ya no me quiere No sé qué hacer Señor abogado Quiero el divorcio Se lo suplico Cuando era solterito Quería casarme Ahora casadito Quiero divorciarme Cuando era solterito Quería casarme Ahora casadito Quiero divorciarme Oye Carlos Mesías Nunca te divorcies Porque otra vez te casas compadre Para todos los que se están divorciando Luis Alonso el DJ Me divorciaré ahí para descansar La vida de casado ya me está cansando Mi suedra no me quiere Mis cuñadas tampoco Que soy un enemigo Comenta mi suedro Pobre de mí Ay con mi suerte Mi actual esposa Mi alma me quiere No sé qué hacer Señor abogado Quiero el divorcio Se lo suplico Cuando era solterito Quería casarme Ahora casadito Quiero divorciarme Cuando era solterito Quería casarme Ahora casadito Quiero divorciarme ¿Y por qué se separa compadre? ¿Malentendido? ¿A su hija el maní? No, no, no Cuando era solterito Quería casarme Ahora casarme Ahora casadito Quiero divorciarme Cuando era solterito Quería casarme Ahora casadito Quiero divorciarme ¿Qué es lo que se separa compadre? ¿Qué es lo que se separa compadre? ¿Qué es lo que se separa compadre?